que conocí en el teatro, una persona muy pilas. ¡Hola! Bien, Dennis, contento de estar aquí con vos en el en vivo, de podernos conectar y estar, aunque sea a la distancia, juntos. No, hombre, yo agradecido, feliz de estar aquí contigo, de, pues, este espacio, de tener esta oportunidad de poder conversar, de poder hablar un ratito. A ver, ¿cómo has estado, Dennis? ¿Cómo has pasado la cuarentena? Yo sé que ha sido un poquito difícil, porque se venían proyectos y te tenías que ir a México, pero por todo esto tuviste que quedar más de arte. Pero sé que estás bien, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que estoy bien, estoy feliz porque las cosas no se han cancelado, en realidad todo sigue en pie, todos los planes están en pie. Te soy sincero, sigo trabajando desde casa, desde lo que pueda ser. Estoy en Que Chilero, entonces, pues, me ha tocado ir a grabar al programa en la mañana, con toda la seguridad y con todos los requisitos para poder hacerlo, siempre con mucha precaución. Seguimos grabando en Que Chilero, estoy como conductor invitado mientras me pueda ir a México, pero también sigo trabajando en la música, sigo, pues, ahí hay muchas sorpresas, hay muchas cosas. He tratado de no detenerme, aunque, pues, todo esto que está pasando, pues, sí nos ha detenido mucho y nos ha parado muchas cosas, pero trato de seguir haciendo varias cosas, de seguir como activo en las redes sociales, en todo lo que pueda y en los espacios que pueda. Seguiste tan activo en redes sociales que ahora eres uno de los número uno en TikTok en Guatemala, que de verdad creo que tu cuenta de TikTok ha sido una de las cuentas más revolucionarias en redes aquí en Guati. La verdad es que soy muy sorprendido, porque lo abrí a las dos semanas, ya tenía doscientos mil seguidores y ahorita ya vamos por los doscientos veinte, no sé qué madres, o sea, te juro que ha sido una locura, te juro que ha sido una locura el hecho de que se subió así muchísimo y bien rápido, muy rápido, los seguidores han crecido muy rápido en TikTok y traté de actualizarme, ¿por qué? Cuando saliera como, ¿qué es TikTok? No sabía que era TikTok. Es que creo que cuando estuviste en la academia empezó como a agarrar fuerza, de hecho hubo un TikTok, la academia tenía TikTok, cuenta de TikTok y los subían, subían cosas de ustedes, pero creo que ustedes no sabían qué era para eso. Pues grabábamos, nos decían, esto es TikTok y tienen que hacer este baile y este video, bla, 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 y yo, ah, ok, está bien, pero yo no sabía qué era, o sea, yo pensé que era un tipo, no sé, lo imaginaba tipo Snapchat o algo así, y pues luego ya salí y ya entonces ya la semana de haber salido lo abrí y pues ya empecé a subir TikToks y ya de la aplicación me encanta y me enamoré de la aplicación y de toda la aventura y lo divertido que es hacer TikToks, porque lo principal creo que es divertirte. Yo no me pierdo ninguno de tus TikToks en particular, uno me encantó en el que estás hablando de papitas y hamburguesas y dices, es como mi hermanita cuando agarra mi teléfono o algo así. ¡Ay, sí! Sí, ha sido uno de los videos que se, o sea, subió también en un ratitito, se subió a vistas, tengo varios videos ya que han llegado a más del millón de vistas y pues nada, agradecido con toda la gente que las ve, que me apoya y que está ahí al tanto de, de no solo de, de, de TikToks, sino que también de todas mis redes sociales, de Instagram, que seguimos creciendo en Instagram. Y como, como, como les comentaba a mis amiguitos, seguidores que nos están viendo, yo a ti te conocí en el teatro, yo la primera, bueno, te conocía antes en, cuando cantabas en NART y estabas en Cosas de NART, pero la primera vez que te vi en vivo en el teatro fue cuando estuviste en Loser MX, con Karime, con Gaby Asturias, y desde ahí creo que me caíste también que me siento, me sentí muy feliz de ver todo lo que para la vida venía, después estuviste también en la obra de Sushi Love, si no estoy mal, con Julia del León y con Bea del Cid, y has hecho muchas cosas, has hecho teatro, has cantado, ¿cuál es tu faceta favorita? Pues, fíjate que me encantan todas, o sea, no tengo una que yo diga que es mi favorita y que solo a eso me voy a dedicar, porque me encanta muchísimo la actuación, me encanta muchísimo la experiencia de pararme en un escenario como la academia, pararme a cantar y todo eso, era una experiencia muy linda y me encantaba, entonces creo que no tengo como una por cual irme, porque también me encanta pararme en un escenario de teatro musical y hacer una obra de teatro musical, cantar, bailar, todo eso me encanta, entonces, por algo que también me preguntaban mucho era de qué era lo que me iba a dedicar, si solo a la música, si me iba a dedicar al teatro musical, pues yo a lo que pueda, o sea, siempre lo he dicho, no le tengo miedo a arriesgarme a hacer de todo, o sea, quiero hacer de todo, hay muchos artistas que lo han hecho, por ejemplo, vemos a una Dana Paola, ella le ha ido muy bien en teatro musical, en la música, y hablando a Paola, de verdad, yo amé tanto la noche en la que cantaste, creo que Word This Way, y se paró y te dio un abrazo, y de verdad creo que desde el primer concierto estuvo siempre contigo, y ha sido de las personas del jurado que creía muchísimo en tu talento, y me encanta, porque creo que tú te proyectabas mucho por tu energía positiva, por tu carisma y por ser real, porque tú fuiste a ser una persona real a la academia, ya no fuiste a ser un personaje, como muchas personas lo criticaron al principio, y eso es de admirar porque fuiste auténtico, y pues, de verdad creo que el éxito era para ti, y estamos muy orgullosos de ti, Denise. Muchas gracias, la verdad es que sí fue algo muy bonito el hecho de tener esa conexión, de tener el cariño de los maestros, porque también conecté muchísimo con maestros, por ejemplo, con el maestro Beto, él hace teatro musical, también conecté con él, la maestra Guille, también tuvimos una muy bonita conexión, y creo que me ayudé. ¿Una chamarra de danza 3? Gané una chamarra de danza 3 en una competencia que hizo la maestra Guille de baile, y yo gané, entonces tuve, tengo las dos chamarras, la negra y la blanca, y la verdad es que eso fue algo muy especial, y la maestra Guille me dijo que, pues, las puertas estaban abiertas de la academia cuando quisiera regresar a la academia de danza 3, para poder aprender y seguir creciendo también en el área de danza. Me acabo de quedar en shock, porque en este envío está tu director Héctor Martínez, hay que mandarle un saludísimo. ¡Saludos, Mire! Ahí estuve hablando hoy en la mañana con él, porque, como les decía, pues, seguimos trabajando, el trabajo no se detiene, seguimos, aunque estemos en casa, pues tenemos la posibilidad de tener los teléfonos y las redes sociales, el WhatsApp y llamarnos, entonces estamos siempre tratando de crear, de seguir trabajando mucho, y se vienen muchas cosas, se vienen muchos proyectos, y pues créanme que aunque estemos encerrados por la cuarentena, pues nada, o sea, seguimos trabajando y se vienen muy pronto nuevos proyectos, nuevas cosas. Yo muero de ganas por ver la gira de la academia en vivo en Guatemala, sinceramente te quiero ser sincero, yo fui muy fan de ti, fui muy fan de Carlos, de Angie y de Dalu, y creo que para mí va a ser muy cool verlos a todos aquí en Guate, y espero ya pronto a la fecha, estoy así esperando la fecha para verlos. Sí, pues la gira continúa y ya muy pronto se viene, pues esperamos solo que pasemos este momento que estamos pasando del coronavirus y de quedarnos en casa encerrados, que sabemos que es por algo muy bueno, que es para evitar que esto se siga pues regando por el mundo, entonces pues todo va a estar muy bien muy pronto, eso estoy muy seguro y se viene mucho trabajo, creo que también es un momento para que todos agarremos mucha conciencia, que estemos en casa, que sepamos que pues nada, somos seres humanos y que tenemos que respetar a la tierra, respetar al mundo, porque nos damos cuenta que una pandemia, y por Dios, nos damos todos abajo, entonces tenemos que darle ese respeto que se merece a la tierra. Y cuidarnos todos juntos, porque creo que el quedarte en casa es para cuidar a tus familiares, a tus vecinos, a los adultos mayores que son muy vulnerables con esta enfermedad. Claro, o sea, no es solo por ti, sino que es por la gente que te rodea, por tus seres queridos, por tu familia, entonces creo que es algo muy importante la situación que estamos pasando, agarrarla de una manera más tranquila, también no alarmarnos a mal, sino que tener la conciencia de que hay que tener ciertos cuidados, de estar en casa, de evitar ciertas cosas, de siempre usar mascarillas, los guantes y la higiene, por nuestros seres queridos también. Y a las 5 de la tarde, qué chilero todos los días de lunes a viernes. A las 5 de la tarde de lunes a viernes nos vamos a ver en qué chilero, y estoy muy emocionado, porque pues nada, la pasamos muy bien, y pues ahí también tengo la oportunidad de disfrutar, para que ustedes también la pasen bien con nosotros, que vean los juegos y que la pasemos bomba, y pues ya, yo me disfruto cada programa y cada juego. Y te vi una foto bien, era enharinado, lleno de harina, quedaste uno de los programas. No hombre, también un día fue de que me estrellaron un huevo, de que me tocó comer cebolla, varias cosas con las que nos da mucha risa, y la pasamos bien, de eso se trata, de divertirnos en que ustedes también. ¿Y cómo ha sido la faceta de ser conductor de televisión? Porque creo que es la primera vez que estás conduciendo un programa de televisión. Pues, es distinto, es muy distinto estar conduciendo un programa de televisión, porque nada, o sea, no es como pararte en un escenario a cantar, ¿sabes? Es distinto ser un cantante a un conductor, pero simplemente trato de ser yo, ¿sabes? O sea, disfrutármelo, de saber que lo que hago acá es simplemente de ser yo naturalmente, y de no fingir nada, o eso no va. Entonces creo que es lo que pasa al ser conductor, de simplemente ser tú, de disfrutártelo, y de darle al mundo, a la gente que te está viendo algo real de ti. Es como compartir con amigos, ¿sabes? Es como saber que la gente que te está viendo, y de ellos que te está viendo algo real de ti. Es como decir,